Hola, hola amigos, estamos aquí en... Aquí en el Solera amigos Y venimos caminando amigos Para que vean lo que es la línea Internacional aquí entre Tijuana Entre Tijuana y Estados Unidos amigos Ya me levanto para que se pase aquí amigos Miren, nada más le voy a dar Una caminadita aquí amigos Para que vean Lo que es la línea Va difícil para cruzarse una para allá Pero Vamos a cruzarnos ahorita Miren amigos Ahorita me voy a subir para allá Y me voy a venir caminando Nada más para que miren Esta calle donde voy Ahorita ahí la Internacional Se llama amigos Hacia arriba, acá arriba Como yendo hacia esa redirección De estar por donde el celular Es para playas de Tijuana Y hacia mi espalda Va con rumbo a la línea Internacional Y pues lógicamente ahí se puede ir uno Meterse aquí a la Castillo amigos O más para adelante Meterse a la Revolución Y al centro también amigos Entonces Quería grabarles aquí Este Este pedazo de carretera Amigos Nosotros antes Cuando estábamos en la escuela Estábamos aquí abajo Como a un kilómetro Más o menos a mi espalda Era un colegio Se llamaba Se llama este Instituto Panamericano Amigos Ahí yo estuve Estuve en la escuela La que es la secundaria De hecho Estuve ahí Segundo y tercer año Amigos Siempre el primer año De las escuelas Siempre estuve en una escuela diferente Y ahorita me vengo aquí amigos Está todo solo Ahorita vamos a ver Nada más porque miren Cómo está la línea Ay si no me viene una patrulla Y me levanta Pero de hecho Ay wey Me traje la cartera Chingada madre Híjole amigos No me voy a regresar ahorita Miren amigos Esta es la línea Miren Miren Aquí como miren Allá está abajo Está la bandera De México No se alcanza a ver Aquellas casas amigos Están pegaditas a la línea Mira Allá abajo Hay una carreterita Nosotros antes Nos metíamos ahí No estaba ese cerrito Estaba todo Era un cañón Hasta abajo Y amigos Mira Está la línea Allá está En la bahía de San Diego Más que ahorita No se mira Pero más que nada Amigo Le quería mostrar La cerca Es lo que le quería mostrar yo Miren Aquí pegadito Se puede uno Ir por aquí amigos Miren La Los barrotes Entre cada barrote Más o menos Son como unas Cuatro pulgadas amigos Como cuatro o cinco pulgadas No caben No caben Ninguna persona Entonces Miren amigos Ahí está Ahí disculpen los postes Cómo se mira Pero Ahí está la barriga Miren amigos Ahorita no Ahorita no miro Ninguna Ninguna persona Que Que esté ahí Aquí es el sol Hermano Hay un caballo No sabía que había caballos Ahí amigos No sabía que había un caballo Pues amigos Miren Aquí está Ahí Que se me fuera cayendo El celular Amigos Aquí me tiró Más la mano Amigos Metí la mano A través De un El hueco Para que lo miren Amigos Aquí les digo Allá lo que se mira De que lado Es el mirador Ah no Esas son las casas Que les digo amigos Allá de que lado Al fondo Entre la casita Esa pegadita Al fondo Es la miramar Amigos La miramar Y el mirador Aquí me pusieron Cemento Amigos Ahorita vengo Por toda la orillita Amigos Y para que no esté largo El video amigos Y no se aburran Hasta aquí Los dejamos Hasta luego Lo voy a poner Para acá Dentro Amigos Y aquí está La cartera Que nos pasa Para la migra